La banca en Colombia, sobre todo la banca de segundo piso como Findeter y Bancoldex, realizan préstamos en tasas de intereses variables. En un video anterior vimos cómo proceder para calcular las tasas de intereses variable a partir de la llamada DFT. En esta ocasión veremos cómo trabajar con tasas variables a partir del IPC, la otra opción más habitual, para lo cual utilizaremos las fórmulas mixtas o combinadas. Estas tasas pueden calcularse con la calculadora HP17B2. Como en el video anterior, encenderemos la calculadora y pulsamos la tecla Exit, cuantas veces sea necesario. Llegamos así al menú principal. Seguimos los mismos pasos que hicimos con las tasas anticipadas, pulsando FIN. Luego pulsamos CNVI y pulsamos PER. Llegamos al modo donde hacer conversiones de tasas, donde %NOM significa tasa nominal, %EFE significa tasa efectiva, y P es el número de periodos de capitalización de la tasa de interés. También borraremos los datos de la memoria, activando las funciones en color azul. Y a continuación, pulsamos la tecla Input. Siempre que trabajamos con tasas de interés, es recomendable hacerlo con al menos 4 decimales en la calculadora. Presionamos DSP, escogemos la opción Fijar, elegimos 4 decimales y finalmente la tecla Input. Ya estamos listos para trabajar con versiones de tasas de interés. Debemos tener en cuenta en el caso que nos ocupa, cuando las tasas variables tienen como referencia el IPC, que se trata de un dato certificado por el DANE, y que está siempre dado en efectivo anual. La banca cobra unos puntos adicionales a esta tasa de referencia, y en todos los casos, estos puntos vienen dados en efectivo anual. Vamos a desarrollar un ejercicio donde a una empresa le aprueban un crédito con las siguientes condiciones. Tasa del préstamo IPC más 8 Forma de pago mes vencido A continuación, vamos a resolver el ejercicio con los siguientes pasos, teniendo como dato que el IPC vigente en la semana de aprobación del crédito es del 4,64% efectivo anual. Paso 1 Para resolver el ejercicio, aplicamos en primera instancia la fórmula de tasa combinada. Resultado de multiplicar 1 más el IPC por 1 más los puntos del préstamo, y al resultado le restamos 1. Procedemos a digitar en la calculadora los datos dados en el ejercicio presionando la tecla de apertura de paréntesis, y luego la operación 1 más 0,0464. Cerramos paréntesis. Presionamos la tecla POR y enseguida nuevamente la tecla de apertura de paréntesis, y luego la operación 1 más 0,08. Cerramos paréntesis. Restamos 1 y multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje. El resultado es del 13,0112%. Y como el IPC es efectivo anual y los puntos también son efectivo anual, el resultado entregado por la calculadora es del 13,0112% efectivo anual. Paso 2 Hallamos la tasa nominal con el periodo de capitalización de la forma de pago que negociamos en el crédito. Asígnele el resultado del paso 1 de 13,0112 a la variable porcentaje F. Como en este caso se negoció mensual, el periodo de capitalización será de 12, para hallar la tasa nominal mes vencido. Asígnele a la variable P los números de periodos. Para esto presione el número 12, y luego asígneselo a la variable P. Ahora para tener el resultado simplemente presione porcentaje NOM. Y el resultado es del 12,2942% nominal mes vencido. Paso 3 Hallamos la tasa efectiva de la forma de pago del crédito. Una vez que tenemos la tasa nominal con la forma de pago del crédito, en este caso nominal mes vencido, dividimos esta tasa entre el número de periodos de capitalización, que sigue siendo 12 en este caso, para hallar la tasa efectiva con la que vamos a cancelar el interés en la primera cuota. Dividimos entre 12 y el resultado es del 1,0245% efectivo mensual, que será la tasa con la cual podrá calcular el interés a pagar en la primera cuota del crédito negociado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!